Bien, amigos, cada sector que en este momento participa en alguna forma en las elecciones del año que viene, no, yo digo de este porque si hoy, ayer era 18, anteayer era 18 y teníamos un año para febrero que vamos a tener las elecciones, ya falta un año menos dos días. Entonces, todos esos sectores que tienen que ver con las elecciones nunca se han desglosado. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? La Junta Central Electoral. Muchos piensan que la Junta Central es el poder un día, el día de las elecciones. No, la Junta Central tiene los cuatro años recibiendo fondos y distribuyéndolos una parte para sus gastos y otra parte para los partidos repartirlos. Eso le cuesta al país en cuatro años. Sumas que nadie se ha molestado en hacer. Estoy hablando de solo la Junta y lo que el Estado le pasa a la Junta. ¿Qué quiere la Junta? La Junta no quiere problemas. La Junta no quiere que la impugnen sus decisiones cuando reconocen organizaciones. Los partidos grandes quieren menos organizaciones políticas y que no las aprueben. Quieren la Junta que cuando vengan los resultados no lo acusen de cometer irregularidades como hicieron en febrero del 2020. Si las irregularidades fueron con las mesas que estaban manejadas con medios del voto digital. Entonces, ¿por qué no anularon solo la del voto digital? No, la anularon toda. Se lo buscó la Junta. Entonces, el voto en el exterior, eso es complejo. Esos votos salen a como usted no se lo imagina. Y quieren fondos extras. Pero los problemas de la Junta se pueden resolver. El tema del poder económico. El poder económico tiene que ver, por varios lados, con las elecciones. Porque antes teníamos que decir, ¿qué quiere el votante de hoy? Si el político dominicano y si nosotros los votantes no entendemos qué queremos, entonces estamos fritos. Hay un sector de la población importante que quiere lo mejor para el país. Que en las elecciones resulten electos aquellos políticos que tienen la mejor intención con posibilidad de cumplir lo que están prometiendo. Paz, tranquilidad, progreso, inclusión, trabajo estable, aumento de sus ingresos, mejoría para él y para su familia. Eso es lo que quiere todo el mundo. Que los políticos y los gobernantes electos mejoren su condición. Ahora, eso hay que hablarlo en detalle. En salud quieren una salud y una educación que no le lesione sus ingresos y que el Estado pueda cargar con parte o con todo eso. Se da el caso muchas veces de que en un momento dado a un maestro le resultaba mejor trabajar en el sector público que en el sector privado. A un padre le convenía más tener un hijo en una escuela pública que en un colegio. Y todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. ¿Qué colegio puede dar desayuno, almuerzo y merienda? Ninguno. Ninguno. Entonces, la gente quiere, además de salud, educación, la gente quiere transporte, tiene comida que la pueda comprar con sus ingresos y quiere ver la posibilidad de tener un techo. Todo eso es lo que quiere todo el mundo. Ahora, la forma en que eso se logra es votando por aquellos políticos que demuestren que tienen la capacidad de ofrecer eso o de mejorar eso, porque se sabe que no lo van a resolver. ¿Cuáles son las vías? A veces se desvían. Por ejemplo, dicen, mira, si yo no me meto en política, yo no voy a conseguir nada. Entonces, se meten a los partidos y esperan que los nombren en una posición que van a ganar más dinero, que van a tener privilegios y que van a resolver sus problemas independientemente de los que no están en el gobierno que no lo puedan resolver. Ahí comienzan los problemas. No me dieron nada. No me cumplieron. Usted sabe cómo le dice un político a un dueño de medios de comunicación o a un empresario. Mire, amigo, ayúdeme, que el diputado va a ser usted. Así es que le dicen. Entonces, ya el extremo es aquel que espera febrero o mayo para vender en mil o dos mil pesos el voto. Eso hace el votante. Entonces, tenemos que los poderes fácticos y el poder económico, el poder de la iglesia, el poder de los ricos, esos son los que pueden... Fuera de los tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, nosotros tenemos fuerza. ¿Cuáles son? La prensa, los ricos, la iglesia y Estados Unidos. Con Estados Unidos, usted tiene que contar porque tenemos dos millones de dominicanos viviendo y el que no ve esa realidad está perdido. Y además, Estados Unidos condiciona a los gobiernos a que hagan lo que ellos dicen. Tenemos pruebas. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero tienen que resolver el problema haitiano y tienen que romper relaciones con los chinos. Ya eso se hizo. Ya eso se hizo. Nos imponen eso. Entonces, es un poder que hay que tomarlo en cuenta. A lo mejor, es lo mejor, pero no podemos estar ofertándonos al mejor postor. ¿Qué me dan los chinos? ¿Qué me dan los americanos? Así no. Entonces, con Estados Unidos, es una colaboración condicionada a lo que ellos digan. Los ricos de aquí. La iglesia. La iglesia lo que quiere es que le cumplan el concordato y que le hagan todas sus obras y se la mantengan. Esa es la verdad. Pero, tienen algo, que ellos tienen el sentir de la población. El que quiere saber cómo está la cosa, que le pregunte a la iglesia, que ellos saben cómo está la calle. Entonces, ¿qué quieren los ricos y la prensa? Ahora mismo casi es lo mismo. Pero, los ricos quieren básicamente no es no pagar impuestos. Yo quiero decirle algo. ¿A quién le gusta pagar impuestos? A nadie. Los ricos quieren que le pongan la menor cantidad de cargas, que le faciliten las cosas, que le propicien, y lo más importante que quiere el rico es que le propicien un clima de tranquilidad, porque desde que hay problemas, vivimos ahora mismo la pandemia, iba a haber despidos masivos, el Estado tuvo que asumir sueldos. El rico es muy claro. Pero, en esta campaña vienen, van a ser más importantes. ¿Por qué? Porque las fuentes de ingreso de los partidos dependían mucho de otras fuentes de riqueza. La Junta, que le da la asignación, eso sigue igual. Los ricos siempre han dado una parte a todos. Los ricos le dan a todos lo que la encuesta le da alto. los narcotraficantes, y eso lo pone mucha gente, los narcotraficantes, aquí tenemos narcotraficantes en el Congreso presos. Y los partidos no le importaba porque le decían ¿cuánto es que tú necesitas? Un rico no le dice así a un partido, el narco se lo dice. y una cosa que es legal pero que no se soluciona y se trata de los que manejan juegos de azar y que tiene un problema grande y es que en República Dominicana el juego de azar ilegal tiene un volumen mayor que el legal pero tú dices bueno se combate el ilegal no es que el juego ilegal es propiedad de los dueños de los juegos legales ese es el problema que hay entonces esta vez los ricos le van a solicitar los políticos le van a solicitar a los ricos más ayuda que nunca le van a solicitar mucha ayuda porque los narcos y los juegos ilegales no los van a ayudar no en la medida que ellos quieran porque ya se probó que tú me das y yo no y yo no te tengo que cumplir aquí Estados Unidos tuvo que utilizar fuerzas para ellos llevar a cabo su agenda ese director de la DNCD ese lo puso Estados Unidos el director de compra y contrataciones Estados Unidos el canciller de la república Estados Unidos el director de frontera Estados Unidos tuvieron que venir y meterse ellos a poner la gente de ellos entonces estos ricos tienen que ser consultados por los políticos mira yo voy a aspirar a ser senador de la capital por cierto que la senaduría de la capital la vicepresidencia de la república y la alcaldía de la capital y de los municipios de la capital tienen esta vez muchos problemas porque tienen muchos aspirantes todos con derechos y con posibilidades usted verá entonces hay que ir donde el rico y decir yo aspiro a tal cosa tú me apoyarías si el rico dice que no no hay forma entonces lo mismo le pasa a los bancos los bancos lo que quieren que dejen a Valdez déjame a Valdez ahí que yo con eso tengo y los partidos lo que quieren es más fondo buenos candidatos que los candidatos sean populares pero también quieren que los candidatos paguen sus gastos ellos que le hagan alguna donación al partido si tú quieres ser candidato ayuda el partido y a veces hay partidos que venden la candidatura tú quieres ser candidato bueno te vale tanto todo eso pasa aquí después de eso tenemos el problema más serio que tienen los partidos en las elecciones que vienen uno Haití posiciones sobre Haití dos el tema de la lucha contra la corrupción sobre el tema haitiano se ha hablado mucho se ha hablado mucho y el que no tenga la posición de Estados Unidos estamos esperando el 27 ayer Vincho Castillo le trazó la ruta al presidente no vamos a abundar más sobre la otra parte que es la lucha contra la corrupción quiero decirle que ya con un votante que está buscando su bienestar la lucha contra la corrupción es importante pero no es tan importante como lo fue en el 20 queremos decir que esa independencia del poder del Ministerio Público va a pesar mucho y sobre todo que se está diciendo que ahora vencen algunos fiscales se está seguro que en marzo Rosalba la fiscal de la capital y Camacho podrían estar vencidos en esa posición cuando se decidió legislar para que el Ministerio Público sea electo por oposición y se haga carrera también se le puso un tope ahora la fiscal de la capital no tiene problemas porque ella tuvo que manejarse a la defensiva a esa muchacha se le ligó mucho al antiguo procurador y se le quitó muchísimas atribuciones que ella tenía la dejaron hizo un trabajo magnífico pero el señor Camacho con Jenny Berenice sería un error aplicarle lo que prevé cuando venzan a Camacho o lo confirman o lo ascienden o lo dejan sin trabajo que pasa que se ha caracterizado por asumir posiciones que mucha gente no se aplica porque los dos procuradores adjuntos cada vez que promueven una pronuncian una sentencia que pone en libertad a un preso que esté ¿cómo se llama eso preso? de lo de medidas de coerción una medida de coerción se opone es muy sencillo miren primero ellos discuten con los imputados algunos acusados y otros por acusar se hacen acuerdos primero si van a devolver los bienes que tienen irregulares ¿qué por ciento de los y entonces están en una posición que son muy vulnerables a pensar que se ponen de acuerdo entonces ellos tienen que dar muestra no, no que lo dejen preso además yo cumplí y lo sometí que el juez haga lo que quiera no entonces ellos le caen al juez arriba es el defecto de ellos ahora esa no es una razón para que a Camacho a Berenice o la misma Miriam en medio de este reperpero se saquen de esos cargos esa gente tienen que seguir en su posición porque ellos podían haber cometido algún tipo de irregularidad en sus pronunciamientos pero para eso lo pusieron ahí y no se está hablando de gente que son inocentes sino gente que podrían ser menos culpables de lo que ellos dicen o que ellos no tengan la prueba pero su trabajo lo están haciendo y sacar a Camacho o a Miriam del servicio de procurador adjunto no sería justo ellos tienen que terminar ese proceso porque lo han hecho dentro de las posibilidades porque ellos dependen del poder ejecutivo eso no se ha modificado entonces vuelvo y digo que no se equivoquen que no se equivoquen con Camacho con Miriam y con Berenice tienen que terminar y ellos tienen que entender que la población los ha entendido no tienen que demostrar nada quería decir eso porque los haitianos y la lucha contra la corrupción van a ser los dos elementos que van a estar presentes en esta porque estamos en campaña ustedes van a ver 27 si estamos no en campaña ¿verdad? estamos en campaña y hay almas que salvar ¿alguna medida del presidente puede dar indicios de que estemos así en campaña precisamente? no sé que que va a decir pero mucha gente está esperando que se ponga los que se amarre el cinturón eso no es así eso no es así tampoco porque tú no puedes anunciar una reelección basada en un enfrentamiento con Estados Unidos porque ni tanto ni tampoco pero que por lo menos le pida que dejen ese proyecto ya se sabe que el proyecto americano sí pero sin embargo el proyecto de violencia contra la mujer contra las inmigrantes lo retiró Felipe Bautista también porque ese otro proyecto que hemos dicho que no era solo el de trato y tráfico que retiró el presidente y que que habían sometido sino el que tenía Felipe Bautista del 2014 que creo que lo sometieron también el mismo día que que sometieron el otro ya lo retiró que tiene los mismos derechos de protección a las mujeres maltratadas papeles con ella así papeles con ella residencia salud lo mismo lo mismo beneficio lo mismo lo único que era una ley feminista porque nada más no era para los para todo el mundo sino nada más para las mujeres bueno vamos a una pausa